En Encino Rico, al caer un árbol, debido a las fuertes rachas del viento por la azurada, vecinos del lado del templo solicitaron el apoyo de Protección Civil Municipal de Teciutlán. Sin embargo, fueron a ver y les dijeron que no les corresponde, sino a Chinaucla. Se fueron luego y llegaron precisamente los efectivos de Protección Civil de Chinaucla. Y ellos dijeron que es parte de Teciutlán, pero aún así cortaron el árbol. Y lo quitaron porque se quedó una parte del mismo colgado de los árboles de luz. Pero los habitantes reclaman y los impuestos de predial, agua y basura se los pagan a Teciutlán y el servicio de limpia y vigilancia lo hace Chinaucla. Una gran contrariedad. Eso coincidieron algunos vecinos molestos ante tal situación.